Buen día, hoy vamos a ver algo, les voy a explicar algo que siempre me lo preguntan y ya llevo bastantes comentarios acerca de eso, es como el diario vivir entonces, el video de hoy es, ¿cómo puedo cobrar mis bordados? y hay varias cosas, la primera, yo un bordado lo puedo cobrar por puntadas bordado de pecho, yo le llamo pecho corazón, puede tener entre 8000 puntadas, 4000 puntadas y esto lo multiplico por mi moneda, mi moneda es peso colombiano y yo lo cobro en centavos puntadas, dos cuando me mandan a hacer un bordado, lo primero que yo miro es el diseño porque yo cobro el diseño diseño muchas veces me dicen, vienen a mis puntos de venta y me dicen, necesito un bordado pero cuando vamos a ver el diseño, el diseño es más complejo se puede tomar un diseñador entre 20, media hora, una hora, haciendo el diseño entonces yo cobro el diseño, ¿cómo lo cobro? le digo al cliente que el diseño es de él, ¿sí? que el diseño le pertenece a él, que si él lo necesita en una USB o lo quiere que se lo envíe al correo se lo envío, pero entonces cobro el diseño, ¿en cuánto cobro un diseño? lo puedo cobrar desde ocho mil pesos, que a dólares, esos ocho mil pesos son dos dólares dos dólares dos dólares el cambio está a cuatro mil pesos dividido y me da dos dólares el diseño pero entonces siempre le digo al cliente que ese diseño es de él entonces, cobro ocho mil pesos por el diseño y por el bordado puedo cobrar cuatro mil pesos por un bordado, pecho, o sea, un dólar pero tenemos que tener en cuenta el salario mínimo, los arriendo, la energía de mi país de origen yo digo que lo que más sale caro en un bordado, en un bordado, lo que más precio tiene es la mano de obra por eso, cuando yo trabajaba con unas máquinas pequeñas, renuncié al bordado ¿por qué? porque es más mano de obra que lo que la máquina me da en dinero pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de cómo cobrar un bordado vamos en puntadas, vamos en diseño tres, vamos a ver algo que son las cantidades cantidades, ¿sí? en prendas lo otro que yo miro demasiado al momento de cobrar un bordado es lo especial entonces, ¿en qué miro yo? cuarto, miro la prenda si hablamos de una gorra no todo mundo borda gorras porque necesitamos una máquina especial y lo que yo más digo cuando vamos a bordar una gorra de pronto a veces cuando me quiebro una aguja una aguja tiene un valor y tenemos que cobrar el bordado de gorras por ser máquina especial un poco más carito o sea, que si yo cobro un bordado en un dólar ¿sí? en pecho, este mismo bordado en gorra lo cobro en dos dólares o sea, ocho mil pesos para mí, ocho mil aquí hablamos del diseño y acá ya estamos hablando del bordado así sea para gorras, pues cobramos el diseño entonces, les voy a mostrar el ejercicio como ya lo había hecho en un video anterior y lo voy a mostrar de esta manera mira, un bordado de catorce mil puntadas vamos a borrar acá y lo vamos a multiplicar de la manera como yo le digo, por puntadas un bordado de catorce mil la máquina o el diseño en la máquina aparecen cuantas puntadas y cuando usted está haciendo el diseño también aparecen las puntadas vamos a hablar de un bordado que les voy a mostrar catorce mil ochocientas cincuenta y tres puntadas ¿qué quiere decir esto? que baja la aguja catorce mil ochocientas cincuenta y tres aquí en Colombia lo cobro en centavos centavos ¿sí? o sea veinticinco centavos de pesos un bordado pequeño me cuesta de catorce mil ochocientas cincuenta y tres puntadas ya le miro en la calculadora catorce mil ochocientas cincuenta y tres puntadas por punto veinticinco mire que un bordado de estos yo lo cobraría a tres mil setecientos trece pesos pero estamos hablando por cantidades pero yo me voy hacia la aproximación a cuatro mil pesos que vendría siendo un dólar ¿sí? otra manera que yo también les digo mucho a las personas de cobrar un bordado ¿cómo lo cobro yo? en lo siguiente una máquina bordadora una máquina bordadora aquí en Colombia al día de dos cabezas una máquina bordadora de dos cabezas en dinero me tiene que representar a mí ciento ochenta mil pesos yo de estos ciento ochenta mil pesos descuento lo que es empleado energía interlón hilo y agujas en hilo e interlón acá se me pueden ir apenas cien pesos por un bordado o sea que en lo que más se me va es en la mano de obra vamos a mirar en las máquinas y para que vamos volviendo como más dinámico este video bueno aquí ya estamos en las máquinas bordadoras aquí en nuestro panel aquí y ya ustedes mirarán en sus bordadoras acá me aparece ocho mil cuatrocientas cincuenta y cuatro puntadas y ocho minutos esta máquina la estamos trabajando a una revolución de ochocientos cincuenta revoluciones por minuto entonces si yo tengo veinte mil puntadas divido a las revoluciones que lo estemos trabajando ejemplo si yo estoy trabajando mi máquina a quinientas revoluciones por minuto y el bordado es de veinte mil puntadas entonces veinte mil divido quinientos y ahí me da cuarenta minutos que es las revoluciones este bordado este bordado mírelo como es es en pecho si es en pecho entonces por este bordado sencillamente me mandaron a hacer diez prendas entonces yo también le tengo que mirar eso la cantidad en prendas por eso me gustan las máquinas de dos cabezas porque aquí trabajo eso y aquí estoy trabajando otro producto entonces cada que yo voy a abordar voy a mirar es la cantidad de puntadas y también la cantidad de prendas esa es la explicación yo a eso ya le he hecho mucha cuenta muchas veces la teoría que yo tengo es dependiendo la oportunidad que tengamos nosotros ejemplo una persona necesita un nombre muy pequeño pero lo necesita para allá entonces yo bajo esas prendas les bordo y ya por ese bordado no lo voy a cobrar en puntadas voy a cobrar un bordado pero lo voy a cobrar bien cobrado para que amerite la quitada de lo que yo estoy haciendo y el trabajo que yo estoy haciendo entonces ahí está la explicación de cómo cobrar un bordado muchas veces nosotros nos metemos a una página de una aerolínea a buscar un pasaje y resulta que ese pasaje me cuesta 200 mil al otro día vuelvo de ingreso y ya ese pasaje no me cuesta 200 sino que me cuesta 250 mil ¿por qué? porque están brindando un servicio nosotros con nuestras bordadoras estamos brindando un servicio y son máquinas especializadas esa es la explicación de cómo cobrar un bordado que estén muy bien y por favor suscríbase al canal cualquier comentario hágamelo saber para hacer más videos que esto nos pueda servir a muchas personas que estén muy bien muchas gracias 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 gracias